Teresa Andelo Muy buenas noches, soy Teresa Andelo, bienvenidos, que bueno que podemos estar juntos una noche más todos acá en familia. Les quiero contar, que no quiero ser fatalista, pero este es el segundo ataque que nosotros hemos experimentado. Primero fue, este es el segundo, el primero fue en la planta aquí en la ciudad de Miami, una planta de agua en nuestro estado y ahora es el oleoducto, una de las grandes arterias energéticas de los Estados Unidos. Para comentarnos sobre este tema, nos visitan en la noche de hoy y las repercusiones que va a traer todo esto, el doctor Rafael Marrero, economista, experto en programas federales y el doctor Luis Noguerol, experto en ciberseguridad. Qué bueno que estamos esta noche con ustedes y la primera pregunta es, ¿Cómo es posible que ocurran este tipo de ataques en nuestro territorio donde supuestamente estamos tan protegidos? Bueno Teresa, yo creo que no debe ser sorpresa que nuestro país ha estado bajo ataque, bajo acecho de los enemigos de este país. Desde hace varios años los enemigos, las personas que quieren probarse el traje de primera potencia mundial, entre ellos China, Rusia y otros países, otros estados enemigos han estado al acecho de Estados Unidos, tratando de incluso de robarse seguros, información de nuestra propiedad intelectual y ahora atacando al sector energético y la infraestructura crítica. Ok, hemos visto que grandes filas de personas abastecieron sus tanques de gasolina por miedo a la escasez. ¿Cuáles son estas repercusiones? Yo personalmente pienso que esto sucede, esto acontece, porque la gente se pone a armar este pánico. Yo pienso que la gasolina nunca se va a acabar, no sé si estoy equivocada, pero esa es mi opinión. Yo no pienso que en este país se va a acabar la gasolina en ningún momento, algo que no puede ser posible desde mi punto de vista. Entonces empiezan a llamar, llenaste el tanque, ¿y por qué no lo llenaste? Porque se va a acabar la gasolina. Entonces las gasolineras empiezan a tener unas colas inmensas y entonces ahí sí se acaba la gasolina y hay que esperar que venga el camión de la gasolina. ¿Qué piensas, Noveros, de esto? El problema para mí es complejo. Definitivamente el suministro de combustible se puede haber afectado por ataques de este tipo. Esto genera un caos, no solo a nivel de Estado, generó un caos a nivel nacional. Y como siempre digo, Teresa, lo importante es que entendamos, número uno, debemos ser cautelosos cuando escuchamos noticias de este tipo. En principio, este ataque que desafortunadamente tuvo lugar en la planta esta de Pipeline, que distribuye el combustible para la costa este de los Estados Unidos, es desafortunado, pero Teresa hizo un comentario que yo coincido, ¿no? Y es que es muy difícil que el suministro se termine definitivamente. Así que necesitamos ser cautelosos, uno, y dos, necesitamos ir aprendiendo de cada uno de estos ataques, porque esto es algo que llegó para quedarse, no va a pasar, va a incrementarse de manera sustantiva. Las infraestructuras críticas son el centro de estos ataques por razones obvias, desde el punto de vista estratégico, ¿ok? Pero va a seguir ocurriendo. Es importante que estemos atentos. Ok, ¿la repercusión en la economía de todo esto que está aconteciendo? Un repunte en los precios, que es muy preocupante porque hay más demanda y las personas entran en pánico y empiezan a acaparar. Se crea una escasez producto del sobre, digamos, del sobreconsumo. Mira esas líneas, esto es una cosa que no puede ser, una gasolinera con una línea que dobla tres bloques. El 45% del petróleo, de la gasolina suministrada en la costa del este, viene a través de esta fuente. En la Florida no fue tan impactante porque tenemos otros medios a través de Port Everglades. Ahora bien, fíjense que los terroristas están enfilando sus cañones a todo lo que es mission critical infrastructure, todo lo que es infraestructura de misión crítica, la misión de operación de Estados Unidos. Por eso el gobierno federal se dio a la tarea de crear un comando combatiente al nivel del departamento de defensa que llama Cybercom. Y ahora tenemos especialistas a nivel cibernético que están empezando a mirar esto de manera puntual como si fuera un tema de seguridad nacional, lo cual lo es. Dice que estaban pidiendo 5 millones de rescate para quitar el hackeo y que Estados Unidos se lo pagó. ¿Esto es cierto? Teresa, lo han hecho igual con medios informativos. Hay canales que han sido hackeados. Estamos hablando de canales, de distritos de agua donde se ha interrumpido el flujo de agua. Ahora se crea un problema porque se tiene que cerrar la cadena de suministro de petróleo en todo lo que es la costa del este de Estados Unidos. Ojo, y todo lo que se llama el Power Grid que está conectado a través de los sistemas de SCADA, que son los sistemas computarizados para medir el consumo energético. Todo eso se hace a través de los sistemas de informática que estas personas son capaces de vulnerar y de ponernos de rodillas. Lo próximo sería un ataque a la banca que paralizaría a este país. No, pero yo creo que eso puede ser posible. Puede ser posible. Puede ser posible. Yo creo que la próxima pandemia global va a ser una ciberpandemia de carácter informático donde van a tratar de... No, pero entonces tenemos que vivir en un pánico porque esto lo que trae es pánico. Tenemos que tomar medidas. Tenemos que tomar medidas. Supuestamente estamos en el país más seguro del mundo y no tenemos seguridad. Es lamentable, Teresa. Es muy lamentable. Pero es la realidad. No, pero es cierto que pagaron 5 millones de dólares. El dato exacto no me arriesgo a afirmarlo, no, pero 5 millones por una operación de este tipo no es mucho dinero. Pidieron muy poco. Estos son ataques de Ramson Ware, o sea que en las que se pide una cantidad de dinero a cambio de volver o de darle la llave que se necesita, la llave electrónica, para poder desencriptar los datos. Básicamente, muy rápido, este ataque encripta los datos y hay dos maneras de lidiar con el asunto. O paga el Ramson o no lo paga, pero muy rápido, Teresa. Sí, pero entonces es como los que te secuestran en México. Te secuestras y si no me das el dinero, no. Entonces el país se hace más vulnerable porque si yo estoy pagando por un rescate para que tú me liberes la gasolina o lo que sea, o los datos, o lo que sea. Entonces, ¿te estás prestando tú también para esto? Eso no se debe permitir. A ver, a ver, es categóricamente un rescate. Estamos negociando con el enemigo. Estamos negociando con el enemigo, pero de nuevo, por ejemplo, la ciudad de Atlanta en el año 2017 fue víctima de un ataque similar a este. O sea, la administración del gobierno decidió no pagarlo. El Ramson inicial, la cuota inicial que pedían era 50 mil dólares, se tradujo en 2.7 millones y terminó en 16 millones. Así que cuando usted compara, si entre pagar 16 millones y 50 mil dólares, que fue el Ramson inicial, económicamente, 50 mil es menos que 16 millones. Correcto, pero no es el dinero. Es en la posición que se pone el gobierno, que lo están chantajeando y suelta el billete y entonces, no, esto no puede pasar. Pasen todo el mundo. ¿Tú piensas que con Trump esto hubiera pasado? Les quiero preguntar a usted. Claro, claro, claro. ¿Pasa igual? Claro, claro. Y no pasa en Estados Unidos. Es importante que las personas que nos siguen este tipo de noticias entiendan que pasa a nivel mundial. Y este tipo de ataque se convirtió en el ataque número uno de ciberseguridad en el planeta Tierra. Y además, la noticia más triste, Teresa, es que es la tendencia va a seguir ocurriendo. Entonces, mañana nos hacen otro ataque a la banca, como dice Marelo, y vamos a seguir pagando y pagando. Puede ocurrir. Puede ocurrir. El problema no es que sigan o no los ataques, porque la probabilidad de que continúen es muy alta, Teresa. Y sobre todo, en sociedades industrialmente avanzadas y tecnológicamente avanzadas. El tema es cómo respondemos. Cómo respondemos a estos ataques. Entonces, ¿qué medidas tomamos para evitar futuros ataques y la estrategia de continuidad de operaciones que tenga y el apresto operativo que tenga el gobierno estadounidense? Eso es importante. Te quiero preguntar, ¿quiénes son los responsables directos de este ataque y qué están buscando con esto? Doctor, los responsables directos de este ataque en particular es el grupo Dark Side, que reside casi físicamente en Rusia. Y ellos dijeron que ellos no estaban intentando afectar la economía de los Estados Unidos, sino conseguir dinero, porque ese dinero ellos luego lo donan. O sea, funcionan como un robito. Entonces, yo te robo para donar. Sí, donan el dinero. Efectivamente. O sea, ellos fueron los responsables del ataque, se hicieron responsables, lo pusieron en su website. De nuevo, esta vez fue por dinero, pero ustedes los dos han comentado algo, que es lo más importante. Esto es un problema definitivamente de seguridad nacional. Esto no es un problema de dinero. El dinero se puede conseguir y se puede pagar. Esto es un problema de seguridad nacional. Total. Quiero saber cuáles son las alertas de seguridad que ponen en jaque a las compañías. Bueno, son varios ataques. Primeramente, vulneran los sistemas de informática del Departamento de Recursos Humanos. Es una de las cosas principales que hacen, Teresa, porque buscan los datos, seguro social. También la información de nómina de las compañías muchas veces se ve comprometida a través de estos ataques. Comunicaciones de índole confidencial, que están así marcadas porque están en compraventas de activos o de compañías. Compañías que están a punto de ir a la bolsa de valores y de esta forma revelan todos los seguros, toda la información que es propietaria de la compañía, si están sobre todo involucrados en innovación y desarrollo. Este es el gran peligro. Los chinos, por ejemplo, roban cantidad de información de nuestra propiedad intelectual todos los años en Estados Unidos. Son más de 700 billones al año en robo de propiedad intelectual. Estamos en una guerra no declarada, que no quepa la duda. Es que a este punto pienso que la tecnología, en cierto punto, no quiero ser ignorante, pero no fue bueno. Nosotros somos tecnólogos dependientes. Nos convertimos en una sociedad de ese tipo, especialmente en los Estados Unidos, y necesitamos solo poder lidiar con el asunto y para lidiar mejor necesitamos entender cómo ocurre y qué podemos hacer para minimizarlo. Pero sí, somos tecnólogos dependientes. Es una pena todo esto. Señores, ya regresamos, pero antes vamos con David Martínez de Celular City, que nos visite en la noche.